Continuamos con A 8 Columnas Continuamos A 8 Columnas a través de Telecolor El plan vacacional del Club Bellavista Están dando apenas comienza la fiesta vacacional Quiero hablarles de Art and Swing Academy El campamento vacacional del Colegio Bellas Artes Así que los invito a que participen de todo este Esta hermosa experiencia Que es en la mañana tenemos fútbol Las distintas actividades están concentradas Actividades de fútbol Pero también para los pequeños tenemos piscina Tenemos todo tipo de distracción Una extraordinaria programación infantil Para que las vacaciones del 2013 Sean vacaciones inolvidables Contáctanos a través de nuestra red de Twitter Arroba Artes Swing Academy Lo tienen en pantalla Las vacaciones del Colegio Bellas Artes Saborosa esa piscina, Dios mío Esta tarde me voy a dar un chapuzón ahí Sí, señor Bueno, ¿cómo estuvo la inscripción de los candidatos de San Francisco? Estamos rodando los materiales según el orden de inscripción El que primero se inscribió, aquí está Y por supuesto los que nos hicieron llegar material Vamos a ver ahora la inscripción en San Francisco ¿Quién? Nos vamos con termómetro San Francisco Veamos Julio Montoya Primero en inscribirse en San Francisco Allí Ajá, tenemos audio Bueno, ahí, mijito, ¿qué andaba? ¿En una moto? Bueno, esta fue la inscripción La caminata que organizó Julio Montoya en San Francisco Acompañado por su gente Ahí está, ajá Ah, en unas motos Julio Montoya candidato Bueno, ya se inscribió Oye, Julio Montoya, podemos conversarlo Inclusive, podemos opinar Era su destino La gente lo que quiere es paz Soluciones a sus problemas La gente hace cola para comprar alimentos Tiene que comprar velas Para cuidarse de los apagones Tiene que andar con cuidado Porque si no lo asaltan Venezuela necesita paz Y San Francisco necesita reconciliación Ya basta de pantallería, de maquillaje Necesitamos soluciones estructurales Buenos servicios públicos Sistema de transporte eficiente Rápido Una policía despolitizada Y despartidizada Pero sobre todo Un gobernante que gobierne para todos Diputado, los san franciscanos se quejan Bueno, ahí podemos seguir viendo las imágenes Mientras tú nos comentas Julio Montoya se confronta Finalmente con Omar Prieto Vamos a ver el material de Omar Prieto La inscripción de Omar Prieto Producción ¿Algún comentario? Bueno, mira Me preguntaste que si estaba destinado a ser candidato ¿A ser candidato? Mira, hace casi 5 años A Julio le negaron la posibilidad de ser candidato Y estaba en las encuestas Muy por encima de la actual alcalde De San Francisco o Omar Prieto Fue un error político De Manuel De Manuel Rosales No haber apoyado esa candidatura La cosa hubiese sido diferente Porque con todo Y que Sánchez Que fue el candidato Empezó en ese momento Hizo su trabajo De un nuevo tiempo De un nuevo tiempo De un nuevo tiempo Claro, no era lo mismo Julio Que toda su vida la ha hecho allá Toda su vida política ¿No fue Julio? Que era un muchacho Y hace una vida política en San Francisco El candidato natural Por supuesto Era Julio Montoya Julio Montoya en San Francisco Y Julio, yo creo que Julio Montoya Es ese tipo de político De candidato Que es el prototipo del buen candidato El buen candidato es el que se comporta como candidato El que trabaja El que busca el voto El que va para los consejos comunales Julio Montoya le pide el voto Hasta los que le hacen oposición a él O sea, él hace todo lo posible Es un excelente candidato Y yo creo que allí En San Francisco Será una confrontación Hay una confrontación bastante fuerte Yo creo que es el municipio ideal Para analizar en todas sus bases ¿Cómo estuvo la inscripción de Omar Prieto? ¿Estamos listos? Vamos a ver la inscripción del actual alcalde ¿Cuáles son? Vamos a escuchar al gobernador, por Dios No solo en la voz Sino que está aquí Está con nosotros Y está bendiciendo Esta candidatura Para el pueblo de San Francisco Aquí está la posibilidad De que San Francisco termine de romper la barrera El sonido para ser el mejor municipio de Venezuela Las imágenes de la inscripción Vamos a escuchar al alcalde Orgulloso de poder colocar nuestro nombre nuevamente Para este hermoso municipio La ciudad de San Francisco Yo les pido al pueblo Al ciudadano consciente Al san franciscano Que aquí hay fuerza y voluntad Para seguir haciendo los cambios Que hemos venido haciendo en San Francisco Ahora, por supuesto Con más fuerza Con más fortaleza Porque tenemos gobernador Y tenemos presidente Estamos ahorita En cada uno de los pasos previos A la jefatura de la campaña Esperando que nuestro partido La dirección nacional Establezca la estructura De la campaña Ahorita todos somos jefes de campaña Todos estamos ¿Cómo ves la candidatura de Omar? Entonces, en esa confrontación Omar Prieto y Julio Montoya Siempre se decía que Omar Prieto No iba a ser candidato Muchos comentarios, ¿no? Yo decía que... Sí, yo no entendía ¿Y por qué? No, yo tampoco Porque creo que sí Hay un alcalde emblemático del PSU En el PSU Sí En la ciudad En el Zulia Con obra hecha Tiene una gestión Tiene una gestión Tiene una gestión Que mostrar Tiene un equipo allí Tiene... Es comunicativo Tiene algo que debe tener Todas las alcaldías Que es comunicación, ¿no? Muy mediático El aspecto comunicacional Lo manejo bastante bien Y, en el sentido Digo, sí va a ser una confrontación Bastante fuerte En San Francisco No hay... No te he preguntado Si en Maracaibo Y en San Francisco Hay proyecciones Hay ya estudios O esto O los estudios existentes Ya no tendrían validez ¿Por qué? No, mira En Maracaibo No había candidato al PSU Pues Si hay tendencia Ahorita las encuestas Parten de cero otra vez Las encuestas van de cero Esa frase me gusta Vamos al corte Desde el momento Del 9 de agosto Las encuestas parten de cero Con proyecciones establecidas Por supuesto Hay ciertas proyecciones Que respetar No me lo digas Vamos al corte Y al retorno Las proyecciones Políticas En Maracaibo Y en San Francisco Aquí A 8 columnas Por Telecolor En el Zulia Y en Lara Ya regresamos Con A 8 columnas No me loindo Al No me lo digas I en ש Gracias.